Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Los haitianos están como los jóvenes, los hijos de uno, la juventud que rompe y tantea a uno. Un día llega a las 10 de la noche, otro día llega a las 11, a ver si tú lo dejas, después te llegan a las 12, después a la 1 y después te amanecen en la calle, en la casa del amigo. Si tú te haces el estúpido, tú te haces como papá, te hace, ya tú sabes, te cogen de regalo, te van tanteando. Así están los haitianos con las autoridades dominicanas. Y digo esto, ustedes recuerdan que yo le di cajeta aquí, cuando los haitianos le cayeron a pedrada a la policía, adelante, ahí en el proyecto Juan Bo, que le entran a pedrada a la policía allá en el proyecto Juan Bo. Ustedes recuerdan eso que yo, ustedes recuerdan que yo le dije que había que actuar fuerte con estos haitianos que se atrevieron a caerle a pedrada a la policía en la inmigración y salieron muriendo los policías de ahí. Y dije que eso era algo sumamente peligroso y que el país ni las autoridades podían tolerar eso, porque eso después iba a ir tomando un matiz muy, muy diferente. Y que ellos, nosotros tenemos que imponer nuestra autoridad en nuestro país. Porque yo estoy seguro que si es aquí, en los Estados Unidos, hubiesen visto, matan 30 de ellos. Lo pican picado, aquí lo hacen pipián. Aquí en Nueva York lo hacen pipián, el que tira piedra a un policía, el que levanta la mano a un policía, el que coge un bate para un policía. Lo hacen pipián, lo matan ahí mismo, no importa quién sea, ni de dónde sea. Y eso se llama respeto a las autoridades. Entonces, comenzaron por ahí, comenzaron en el hoyo de Friusa. Y ya en esta semana, en Jarabacoa, le entraron a tiro a la policía, unos haitianos. Y tuvo que irse huyendo de la policía. Le entraron a tiro. Y yo le voy a hacer un llamado al jefe de la policía de que esas cosas nosotros no podemos bajo ningún concepto tolerarlas. Que se vayan al carajo los derechos humanos. Que se vayan al carajo la comunidad internacional. Pero nosotros no podemos que estén irrepentiendo a nuestra policía. Estos bandidos. Que se vayan para Haití. Hacer ese tipo de vagabundería. Y la policía sale corriendo. La misma vaina que hicieron cuando llegan a Pedra allá. Eso debió inmediatamente mandar los helicópteros, mandar la fuerza armada y hacer los pipián. Pipián ahí en Jarabacoa. Comérselo vivo. Eso es inaceptable, presidente. Inaceptable. Rubán Peralta. Que los haitianos estén tiroteando a nuestra policía en la misma República Dominicana. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con ese problema los haitianos en el país? No tiran piedra. No sacan del hoyo de flusa. No. No. Entonces dicen que no se pueden matar. Porque los derechos humanos. Van a decir. No. No. La República Dominicana tiene que ser respetada. Como en Nueva York. Nosotros vivimos casi 40 años ahí en Nueva York. En Nueva York no fue uno, ni dos, ni cuatro. Ni cinco, ni veinte gente que yo vi que la mató la policía. Por intento. Fue con un cuchillo en la mano. Con un bate en la mano por un policía. Hombre muerto. No fue uno, ni dos. Entonces nosotros no podemos seguir tolerando en nuestro país. Pónmelo ahí. No me lo quite. Para que la gente vea cómo le entran a tiros en Jarabacoa a la policía. No me quite eso, producción. No me quite eso. Haitiano. Haitiano. Y la policía sale corriendo. Y nadie dice nada. Y nadie comunica esto en el país. Porque están todos estos cogiendo dinero de la ONG. Y esto no se puede decir. Esto no se puede comunicar. Por aquí está en la verdad hablada. Le hacemos un llamado al presidente de la república. Al jefe de la fuerza armada. Le hacemos un llamado a Guzmán Peralta. Eso es inaceptable. Inaceptable. No podemos soportar eso de los haitianos en territorio dominicano. Comenzaron con piedra. Ahora están con tiro. Terminarán con AK-47. Terminarán con bazooka. Y respetando a las autoridades dominicanas. Estamos hartos ya. Y yo no sé qué componente que hay en el país. Nadie. Yo estaba buscando. Que trataran en los programas. Esto que pasó en Jarabacoa. No. Le tienen una. Una moldaza. Puerta. Así es que. Esto vamos a tratar de. De resolver este problema. Este problema. Vamos a tratar de resolverlo. Porque si no vamos a tener que hay. Hombres y mujeres de aquí. A resolver el problema ya. Si allá no hay hombre. Si allá no hay autoridad. Nosotros diremos en defensa de la policía. En la república dominicana. Por no es verdad que le vamos a soportar. A estos bandidos. A estos sinvergüenzas. Que duraron 22 años. Que estén. Tirándole piedra. Y ahora tiro. A nuestra policía nacional. Eso es inaceptable. Presidente. Vamos comerciales.